Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine a esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Le amela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Darles gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida chica de ayer en la fiesta La de los ojos bonitos El pelo rizado y sonrisa traviesa Disculpa la pregunta Pero antes de ti yo bailaba con ella Y sería tan genial que un día pudiera hacerte Mi cielo, mi estrella Que onda, que tranza Porque la pregunta Porque te interesa Ella no es del montón Si es lo que andas pensando A ella me la respeta Aquí al negocio de la familia Que nos acoge Gracias Venimos a dar nuestro granito de arena Y a pasarla bien Sobre todo en familia Como sabemos hacerlo Esto es un grupito familiar muy bueno De buenas amistades Los cuales compartimos Y siempre nos damos a ver Por nuestras buenas acciones Así que gracias a todos Por que están aquí Por los que llegaron Que dijeron que sí Y gracias sobre todo Aquí a esta persona Que está aquí A Freddy Por traernos a su pueblo Y hacer esto para nosotros Gracias a mi gente por llegar Vamos a la bien Bonito Y familia Tenemos bastante Y gracias por llegar aquí A mi mi nación Y vamos a la bien Y me vas a olvidar poquito a poco Antes de todo Quiero hacer una oración ¿Verdad? Te voy a pedir a A ver si te quedas un poquito La música ahí Porque es bueno Que sean unas palabritas Comentándonos a Dios ¿Verdad? Que la felicidad No la compra el dinero Dime que hago Dios mío Que de este aburro Que yo no me recupero Sí, ahora sí Bueno, nos encomendamos al Señor ¿Verdad? Y es bueno siempre En cada actividad Traerlo Que Él esté con nosotros Así que Nos vamos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor Padre Santo Te damos gracias Señor Por estar aquí presente Por traernos hasta aquí Por compartir con buenas amistades Por este ratito Señor Que Tú nos regalas Porque Tú nos hiciste llegar hasta aquí Y nos quieres aquí Donde habemos ¿Verdad? Donde están Personas unidas Aquí estás Tú Señor Encomendamos este momento Que la ruta Este ¿Verdad? A Tu agrado Que todo salga bien Y que lleguemos bien Aquí y a nuestras casas Eso te lo pedimos En Tu nombre amado Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Vamos a disfrutar muchachos No se les pasen a la voz Que te alegra el corazón Mosaico de mil colores Bellas mujeres y flores Para los pueblos de América Los escándalos De América Yo soy De América Dice Tengo los lagos Tengo los ríos Tengo mis dientes Pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña Un desierto embriagado Con peyotes Un trago de pulque Para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones Respirando azul clarito Trabajo bruto Pero con orgullo Aquí se comparte Lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba Yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo Cuando te miro Para que te recuerde De mi apellido La operación Cóndor Invadiendo mi nido Oye Perdono pero nunca olvido Dile ¡Hola! Porque América es todo el continente El que nace aquí Es americano Y América Color por hacer diferente Yo soy Más como hijo de Dios Y América Somos hermanos Yo soy Y de Argentina a Colombia Ecuador y Paraguay Dile Brasil, Chile y Costa Rica Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatemala México, Cuba y Bahamas Todos son americanos Sin importar el color Yo soy de América Y América Yo soy Todos los latinos Oye Y América Latinoamérica unida Yo soy Y América Yo soy Y América Ahora cantamos todos juntos Se dice, uno, dos, tres, México, 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 México Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico libre, oye Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Dice, todo lo comparto con mis hermanos Soy la pesadilla del sueño americano Soy América, soy lo que dejaron Todas las obras de lo que se robaron Yo soy una fábrica de humo Oye, mano de obra campesina para tu consumo Yo solo comparto con mis hermanos Soy la pesadilla del sueño americano Yo soy Dice, dice que América Yo soy Que a ella No soy Le he cantado a todo el mundo A la vida, mujeres, caballos Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia Tú eres mi mejor amigo Cabeza blanca querido Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantar desde tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos Por los que has luchado tanto Ay, 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 ay Sabes mi viejo Tú eres como los árboles viejos Los vientos Te podrán doblar Pero no te quiebran A veces sí que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues así parado Mi viejo cabeza blanca Tú sabes cuánto te quiero Aunque a veces esté ausente Te traigo en mi pensamiento Me hiciste hombre de trabajo Y de buenos sentimientos Se me hace un nudo en el pecho Al cantar desde tu canto Quiero que me dé un caballo Por mi yegua colorada Me hizo que la yegua persiguiera Varias veces para que no caer en su fuego Pero nadie lo ha podido matar Que quieres así pa' poder tratar Un potro lobo gateado Que ayer viví en el corral Que charros y aca porales No lo han podido matar No lo han podido matar No vi de diez caballos En cuál era el más bonito Si por duro lo dejaron Lo duro yo se lo quito Si lo compro lo verán Dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos Y el potro te lo regaló Y el potro te lo regaló No lo quiero por requejo Pensaba meterlo al carro Que a charros y aca porales A todos los ha tumbado Luego que ella se hizo de él El charro le echó la blada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada Nomás me da un ribetito No está dura la jugada Le contesto el hacendado No digas que tengo miedo Vámonos a la oficina Pa' depositar dinero La carrera la dejamos Para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera afamada Volaban pesos tronchados A la yegua colorada Y al potro lobo gateado Ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos Y el caballo no se vio Se cubrió de polvareda Que caballo tan violento Nomás a las... Esa chica de ayer en la fiesta La de los ojos bonitos El pelo rizado Y sonrisa traviesa Disculpa la pregunta Pero antes de ti Yo bailaba con ella Y sería tan genial Que un día pudiera hacerte Mi cielo, mi estrella Que onda, que tranza Porque la pregunta Porque te interesa Ella no es del montón Si es lo que andas pensando A ella me la respetas No te molestes, mi amigo Es verdad lo que digo ¿A poco no es bella? Y si tú no vas en serio Te ruego, carnal Dame chance con ella Si es que tú estás pensando Que es un pan de miel Para libidinosos Vas a acabar probando Lo que yo cocino Y no hay nada sabroso Pero cálmate amigo Controla tus nervios Que no es para tanto Yo con ella me juego La vida completa Y estás avisado Creo que tomaste las cosas Del lado contrario Carnal, yo no juego Esa criatura me gusta Pero te confieso Que voy muy en serio Yo pretendo tratarla Cuidarla, mimarla Y hacerla dichosa Y si se dan las cosas La llevo a la iglesia Y la vuelvo mi esposa Para, para, mi amigo Comento otra vez Esto que estás diciendo Por supuesto, carnal Que yo voy muy en serio El amor no es un juego Ahora sí, entendí Me cayó bien el 20 Tu onda no es más Mi gusto es Y quién me lo guiará Solamente Yo prefiero Manosita Mi gusto es El amor De chivarrita Topa y de eso Topa y de eso Y al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Topa y de eso Y al cabo Mi gusto es ¡Este es mi grupo, enero! No vale que me lo traigan Porque si no voy por ella Y me quedo Me gusta Y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Solamente Tú del cielo Me lo quita Mi gusto es El amor Bendita Y ustedes Siguiendo los pasos Amor Este Volaron Los pavos reales Rumbo a la sierra Mojado Mataron a Lucio Vásquez Por una joven que amaba A las once de la noche estaba al ocio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos rumbo a la...